El rugby en silla de ruedas surgió como una alternativa para atletas tetrapléjicos que practicaban baloncesto. Para los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 pasó a formar parte de estos, aunque solo como exhibición. Fue hasta Sydney 2000 que formó parte oficial en el programa olímpico. Los equipos se conforman por cuatro titulares, los cuales juegan partidos de cuatro periodos de ocho minutos cada uno. El objetivo del juego es acumular el mayor número posible de goles. Estos se marcan cuando un atleta lleva la pelota a través de la línea de gol. No hay empate y, si es necesario, se extiende por tres minutos extra. El equipo tiene 40 segundos para marcar un gol con solamente 12 segundos para pasar a la mitad ofensiva de la cancha. La edición llevada a cabo en Río 2016 contará con la participación de 96 atletas en un único torneo mixto. Información Fernando Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.